Que Dios son impotente, te queda bendecir Feliz, feliz cumpleaños, te dio felicidad Que tengas en la vida y en la eternidad A Dios le damos gracias por este amor sin más Que en este día hermoso te permitió llegar Feliz, feliz cumpleaños, te dio felicidad Que tengas en la vida y en la eternidad Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Isabel Happy birthday to you 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 que lo muerdas muerdas ya estuvo, pueden cargarlos no vimos nada con todo su abuela que mi amor no sé que mi amor no sé